Ahí está, Daniel Muñoz, Tamara Costa, Cati Cobalento, Tomás Verdejo y Pablo Freire, que nos visitan los herreras, los 80, acá en la movida. Entrando al hotel, van a hacer su aparición dentro de los próximos segundos y los vamos a recibir con el aplauso que se merecen. Han sido protagonistas de grandes momentos, tal vez una de las series y producciones dramáticas más exitosas de los últimos tiempos. ¡Ah, Cati! ¡Tamana! ¡Aparecen junto a nosotros! ¡Ya llegan para ser parte de este día en la movida! Nos vestimos de 80 hoy, estamos 80, total. ¡Qué gusto! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¿Cómo estás? ¡Estimado! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Por acá, perdóname! ¡Bienvenido por acá! ¿Cómo estás, Tamara? ¡Bienvenido por acá! 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 ¡Bienvenido Bueno, es la intención de todos, pero vamos a mantener el suspenso todavía ¿Cómo? ¿Pero esto nos pasó el año pasado lo mismo? Nosotros afirmando, sí, viene la segunda temporada y tú participando Yo lo que hacía era, lo que pasa es... Pero, ¿viene o no viene? Tenemos detalles todavía, la letra chica Sí, detalles... Ok Pero han pasado tantas cosas buenas, Tamara Chile entero se ha comprometido con la serie La presidenta Bachelet señala que es fanática, acérrima ¿Cómo vives tú este proceso que ha sido tan importante? Imagino para ustedes también como actores Con mucha alegría Porque este es un proyecto que lo que más nos ha dado a todos es felicidad Entonces nos gusta mucho hacerlo, nos gusta ver los capítulos Nos gusta leer los capítulos Entonces compartimos un poco lo mismo que le pasa al público Yo creo que nos emocionamos, nos hace reír Todo Paulo, para ti, qué guapo eres, ¿eh? Gracias Persona Es verdad que tienes un arrastre tremendo en tu curso Tus compañeros te preguntan por la serie ¿Cómo es tu día a día? Sí, por ejemplo, la gente me felicita en la calle En el colegio me preguntan qué va a pasar ¿Y tú cuentas? Parte ¡Aleccionado! Por ejemplo, en el capítulo donde se disparó la pistola del campo Cuando decía lo que viene y pasó eso Todos estaban así súper tristes y preguntaban qué va a pasar Si me voy a morir y esas cosas Claro Cati, ¿qué hay con esto de trabajar con incipiente pero gran actor como Pablo? ¿Cómo vive esto, esa experiencia? Sabes que al principio fue aterrador A mí no me gusta trabajar con niños Ya Estoy súper honesta Encuentro que los niños Necesitan otros espacios, divertirse, estudiar Otras cosas, la pelota Claro A mí no me gusta Y en general En general en este país no tenemos buenos actores infantes Ya Hay excepciones Como Pablo Como la de Len Soto, Pablo Por ejemplo Félix Pero Pero sabes que a mí me ha emocionado mucho Porque además a Pablo A través de los personajes de alguna u otra forma También hemos creado un vínculo emocional De mamá e hijo Y a mí para él Para mí él es una persona muy importante dentro del elenco Y estoy súper agradecida de De haber tenido la suerte de trabajar Dentro de los monstruos, de los niños Tener yo la suerte de trabajar con él es maravilloso Extraordinario Maravilloso Oye, los 80 nos seduce Ya Julio César nos mostraba los cuentos de la quinta Y hablábamos de los festivales de viña de los 80 Que son imborrables de nuestra memoria Y el Canal 13 ha tenido series en los 80 O teleseries en los 80 Inolvidables ¿Qué les parece recordar chascarros de esas teleseries Va a estar muy bueno? Ahí está ¿Usted sabe lo que es protocolo? ¿Qué malgirio me está hablando? Bueno, pero es que la gente que tiene gastritis Siempre anda malhumorada Por ejemplo No, la mamá parece que la que se le han tocado problemas a usted Es hoy Hoy día La idea de cambiarte de nombre Porque usted la conoce toda tu vida en Bindel Y podía saber que alguna Valentina te visitaba Todo lo que me hace es lo que hace es de nadie Este es un estacionamiento especial para... Privado 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 Estacionamiento privado, sí Este es un estacionamiento privado Esta música sigue latente ¿Vienes a matarme? Me lo ordenaron ¿Qué nos disparas, cobarde? Mato al pelado y después te mando a ti Afectivamente, emocionalmente, está mal Y con Andrés Correa del quitado Este tipo no va a tener a nadie que se lo ponga Se lo ponga Y dentro del bolero hay muchas curiosidades Como esta carta que escribió ¡Feric, se escapa! ¡Felix! 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 La arteriosclerosis es ahora galopante Explíquese, mamá Está hablando puras incoherencias Está chacoteando, chacoteando Ahora voy a terminar de arreglarme Suerte Suerte Ustedes dicen que esta casa es una... ¿No puedes entender que mi hijo me quiere? Él lleva... Cuando hablamos... No Cuando hablamos de un circo generalmente... No No, 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 no Oye, no, viejo, no, no Yo mando aquí la nora, no Mira, mira ¿Qué pasó ahí, Roberto? ¡Aú! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ya Cuando vemos un circo... Cuando vemos un circo generalmente lo asociamos... Dentro del bolero hay muchas curiosidades Como esta carta Que es que... Arturo Arturo, soy yo, Cristina Adiós ¡Adiós! Música Tremendos momentos y chascarros Traspies de producciones de distinto tipo de los 80 Pablo, tal vez, perdóname Tomás, tal vez uno de tus personajes Ha sido el que más cambios ha tenido durante las dos temporadas ¿Qué cambios nos puedes vaticinar que vienen en esta tercera temporada? En esta tercera realización Bueno, todavía no hay nada escrito No sabemos mucho de nada en realidad Pero en la segunda temporada Para mí El proceso que vive Martín En la historia es como una búsqueda Porque es como cuando tú quedas sin un Sin una base La base sueño que uno tenía en la vida Entonces queda un vacío Y ese vacío genera una búsqueda Y es como la búsqueda Yo creo que en una tercera temporada el personaje continuaría esa búsqueda Quizás ya habiendo aprendido De los errores anteriores Pero sin duda una búsqueda De cómo llenar ese vacío Que le quedó después de lo que le pasó